¿Cómo construiste tu personaje a través de la sensibilidad que tiene la obra? Me considero un actor sensible, me considero que la obra tiene los elementos suficientes como para sensibilizar a ese personaje. Si bien hay una marca bien marcada, que hace un médico muy frío al principio, eso te ayuda para hacer frío y cuando logra entender a esta mujer, la sensibilidad es como que viene de golpe. La construcción está hecha desde el texto, está toda la información ahí y lo bueno de haber trabajado con el autor, porque lo que no estaba ahí lo tenías al alcance porque tenías la fuente al lado. Y también, ¿cuál es la valoración que se le puede dar a una figura como Bolliner actualmente? Mira, a mí el diccionario, sea de quien sea, ya es un valor muy fuerte en mi casa de siempre y que haya sido este diccionario, precisamente el que esté en mi casa, es como una doble valorización. Yo creo que esta obra, el texto, yo siempre digo que se va a transformar en un clásico, como cuando habla de los clásicos como Arthur Miller, Tennessee Williams, yo creo que dentro de 50 años esta obra se va a seguir haciendo, porque estamos hablando de una figura emblemática del siglo XX, que por suerte alguien se dignó a escribir, es como una especie de homenaje. Entonces creo que todo pasa por ahí. ¿Cuál es la valoración que se le puede dar a una figura como María Moliner actualmente? La valoración de haber rescatado el verdadero significado de la palabra, que es el significado de cómo entendernos los unos con los otros, a pesar de las diferencias sociales, de las diferencias ideológicas, de las diferencias de todo tipo, cómo llegar a entendernos a través de una palabra que nos hermana, o a través de un lenguaje que nos une. También el ejemplo de lo que es la perseverancia, la honestidad intelectual y la profunda honestidad consigo misma y con sus ideas. Y también, ¿cuál fue tu mayor inquietud durante el proceso de plasmar la historia de Moliner durante la vida? Mi mayor inquietud durante el proceso de plasmar la vida de ella. O sombra, como mencionaste en el foro. Lo más importante para mí era que fuera una mujer entendida y querida por el público. Más entendida y más querida de lo que fue en vida. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.